Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora. Ya ha venido más de una vez aquí, lo hemos estado comentando en la petición del toro, pero esta es la primera vez como presidente de la Diputación. ¿Cómo lo ha vivido, aunque pasaba por agua? Bueno, vamos a ver, estas son jornadas inolvidables. Había vivido este bullicio de gente, esa implicación de los benaventanos con su toro, con su fiesta, pero esta vez es la primera vez que lo vivo como presidente de la Diputación. La verdad que es una alegría ver las calles llenas, ver la implicación de la gente joven y no tan joven de seguir una tradición que además va creciendo día a día. ¿Qué importancia tiene, siempre lo pregunto, pero qué importancia tiene ahora para el nuevo presidente de la Diputación de Zamora las fiestas de benaventano, tanto las de la Beguiña como las de la Semana Grande del Toro Maromado? Vamos a ver, son fiestas que tienen un recorrido histórico. Nosotros como institución siempre vamos a estar aquí y siempre vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades a la organización, que en este caso es el ayuntamiento, junto con las peñas, para que estas fiestas puedan tener ese empuje, ese vigor que tienen ahora mismo. ¿Ya ha podido ver a Comediante el nuevo toro del 2024? No solo lo he visto, lo he visto en la pantalla, pero también lo he visto en una fotografía que lo tenían. Y además nos hemos hecho una foto con él. Alberto, el concejal de festejos, nos ha dicho que es una apuesta segura, pero bueno, lo vamos a ver dentro de 50 días en las calles de Benavente. ¿Se va a animar a correrlo? Hay edades para todo. Dejamos a esos jóvenes que están ahí en la calle. Pues le vemos dentro de 50 días. Si no hay ningún tipo de problema, si todos tenemos salud, dentro de 50 días aquí estaremos. Muchas gracias, presidente. Gracias a vosotros. Gracias.